Y cuando nos ponemos a hablar de comida, olvídense, no terminamos nunca. O sea, la diversidad es inmensa. ¿Qué? ¿Esta noche vas a triunfar? Ah, pues sí, básicamente sí, pero... ¿En qué? Oye... O sea, ahorita por tú... ¿Por qué hizo una acción y qué? El primero es estar de mal genio y el segundo es estar caliente sexualmente, o sea, estar... Ustedes saben, con ganas de amorcito, de mucho amorcito. Mijos, que más bienvenidos a un nuevo video. Espero que la estén pasando de lo lindo, que la vida los esté tratando bien. Y que si no es así, bueno, mijos, mañana un nuevo día será. Ni modos, ya por ahora siéntense, relájense, tómense en alguito, una acuita, un vinito, un tecito, un cafecito, lo que quieran. Porque el día de hoy, el turno ha sido para... ¡Venezuela! Venezolanas y venezolanos viviendo en México lindo y querido. Y es que si vamos a hablar de venezolanos, tengo que empezar contándoles de El Güerito TV. Él es un youtuber de Venezuela que está casado con una mexicana y que hoy día vive en México y crea contenido en redes sociales. Así que vayan y chismosean el video de la entrevista que le hice a él aquí en mi canal de Alexa López Col. Al igual que él también me hizo una entrevista a mí, para si quieren ir a doblechismosear. Ahí también está el videíto que él publicó en el canal de él. Es una relación interesante. Primero debo decir que entre los colombianos y los venezolanos, al estar tan cerca geográficamente, pues somos literalmente hermanos. Hermanos de frontera, hermanos de patria. Somos algo así como hermanos de diferentes padres, pero diferente... Somos algo así como hermanos de diferente padre, pero de la misma madre, así tal cual con los venezolanos. Y ya estamos preparados para la pelea que si la arepa es venezolana o colombiana, pues ahora vamos a meter a un tercero en discordia y es México. Así que vamos a escuchar estas historias y estas opiniones de venezolanos que viven en México. Nos fuimos, pero antes de eso recuerden apoyarme en que no les cuesta nada. Déjense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que en todas mis redes sociales estoy de la misma forma. Como Alexa López Col, sin más nos fuimos porque esto pinta muy bueno. Así que hagámosle, mijos. Vamos a empezar con la primera. Ella es una venezolana que aprende mexicano, así que estoy segura de que vamos a hablar de las palabritas en contraste. Este video es del canal de Extranjeros por el Mundo y ya estoy viendo a esta chica con unos rasgos físicos muy marcados. Ella es blanquita pelirroja, interesante, ¿no? Así que bueno, hagámosle, escuchamos. Tienes mucho tiempo en México, ¿no? Seis años. Te voy a decir frases muy mexicanas si tú me dices lo que quieres decir, ¿ok? ¿Qué quieres decir? Se ríe. Que se te fueron las cabras al monte. Que la perdiste. Perdiste la oportunidad. No, no es eso. Que se te fue la onda. Ah, se me fueron. No tiene nada que ver con lo que dijiste. La segunda vez no. Pero la primera vez cuando te dije que la perdiste, es que como que se te fue. Mataste víbora en viernes. No, ni yo. Que es como que tuviste mucha suerte. Guau, ¿y a dónde vendrá eso? Son frases de la calle, la otra. Me falta barrio. Pero ¿cuál será como la razón por la cual...? Ah, eso no lo van a dejar los suscriptores aquí abajo. Hoy cena pancho. Oh, esa sí, esa sí la conozco. Tampoco la había escuchado. Esa sí. Que esta noche vas a triunfar. Ah, pues sí, básicamente sí, pero ¿en qué? Hoy... O sea, ahorita por tú, porque hizo una acción y que me imagino que es que también vas a triunfar hoy, ¿no? Ok. Exacto, exacto. Que va a haber amorcito. ¿Qué lees son mis amigos mexicanos que no me han dicho eso? Eso significa que en la noche va a haber mucho amor y mucha pasión. Esta frase. Sí, sí. ¿Nadie? Nunca había fallado todas. Estás batiendo un récord de lo malo. Nunca nadie había fallado todas, dice él. ¡Qué malo! Ay, yo solo me sabía como una o dos. Es que está difícil. Ténganle paciencia, no la juzguen. No es fácil. Gracias, me hace sentir muy bien, güey. Éxale, éxale. He hecho la mocha, rapidísimo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando dices, no la mueles. No la mueles. Que no lo estás logrando. Digo yo. Mis amigos, esto es culpa de mis amigos mexicanos. Yo no veo televisión. No la mueles. Ah, o sea, no manches. No manches. Perdón. El otro día estaba dando una clase de canto a una niñita. Ay, es cantante. Y me contó algo bueno para ella. Y yo me emocioné y le dije, ¡Huevo! Me dijo, ¡Mis! Y yo, ¡Ay, perdón! Perdón, o sea, no. Es que me encanta esa frase, me emociona. Por ejemplo, algo que es chévere. ¿Pero a huevo es una grosería? Pues no, yo no la escucho tan grosera. Que acá dice, me cayó el avión. Me cayó el 20. Es así. Me cayó el 20, perdón. Me cayó el 20. Allá es, me cayó la locha. La locha. Ah, me cayó la locha. ¿Qué es locha? No. Era un tipo de moneda antes. No, para nosotros, hacer locha es hacer pereza. Miren qué locura esto. Ya las nuevas generaciones no deben usar esa frase, pero mi abuela usaba mucho, ¡Ay, me cayó la locha! Que es, me cayó el 20. Sí, es muy parecida. Sí, tal cual. De chile, mole y pozole. Bueno, que está todo mezclado. Ahí. Variadita, variadita. Ok. Huevo sin sal. Huevo sin sal. Huevo sin sal. ¿Cómo qué? Insípido. Sí, mira, me imagino diciéndolo. Es que ese pan es un huevo sin sal. Como es un pan sin chiste. ¿Sí, verdad? O sea, que es alguien así como... Insípido. 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 Soso, exacto. Soso. Usamos mucho la palabra fino. Ah, fino, todo fino. Ah, todo fino. Fino. Chévere. ¿Cómo imitarías a un mexicano? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo imitarías a un mexicano? ¿Cómo hablamos? Me gustó que se la devolvió. Bien. ¿Tienen un cantadito particular? Como... Sí, sí lo tienen. Sí. O sea, muchas personas, amigos acá, me han dicho, no, nosotros no tenemos acento. Y yo, ay, como que no tiene. Sí, mucho. Muy fuerte. Claro que no tienen, todo el mundo tiene acento. Es imposible no hablar con acento. Oye, pero tú todavía lo tienes muy marcadito, ¿no? Sí. Aunque mis amigos en Venezuela dicen que ya hablo mexicano, pero porque ahora pronuncio mejor los finales. Porque los venezolanos somos más como... O sea, los finales, como que no los... Sí, sí, sí. Los finales. Los caraqueños hablamos más... Ah, o sea, si eres como un fresa caraqueño, es como, ¿en serio? Qué loco. Guau, bueno, no sé. O sea, bueno, amiga, si quieres no sé qué. Muy linda, muy linda y muy carismática. Yo de verdad no la juzgo. Esa perfectamente podría ser yo. Bueno, claro, la diferencia de que ella sí ha vivido en México, pero yo soy con un mexicano y tengo mucha influencia de la cultura mexicana. Y he visto muchos videos y he escuchado muchas cosas, así que yo debería estar a la altura. Me sabía el significado de un par, pero estoy viendo en los comentarios y algunos dicen, ni yo siendo mexicano me sabía de todas esas. Ah, es que también varía mucho de la época en la que nació, varía en la zona, en el estado, en el doble sentido que se pueda estar hablando, en el famoso albur. O sea, es muy variado, muchas cosas difieren o pueden ser distintas. Continuamos escuchando a la misma chica. Ay, qué linda, ya se ve así, ahora sí, el cuerpo completo. Amo música mexicana. Vieron, una vez más, una artista en México, cantante ella. Cantante. Uf, es que este país tiene tantas maravillas musicales, joyas musicales, que me late. No, ¿qué no me late la pregunta? ¿En serio? Me encanta, yo he aprendido tanto acá. Mira, me encantan los boleros mexicanos, me encantan los guapangos, me enamoré de los guapangos, me encantan las rancheras. Of course, las rancheritas. Cada vez me encanta más la música norteña, los corridos, los tumbados, o sea, por ejemplo, joyas, joyas históricas, Agustín Lara, María Grieber. Hay tantas joyas, de verdad, en la música mexicana que es imposible decirte cuál no me gusta. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? No sé si tenga una favorita, porque tengo muchas favoritas según el estado emocional en el que esté. Pero en este momento estoy muy conectada porque la estoy cantando con la canción Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, sentirte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame mucho, qué linda voz. Qué es lo que más te gusta de estar en México. Qué linda. O sea, este es un país que enamora, la verdad. Es un país de muchísimos contrastes, de muchísimas diferencias, de muchísimos eventos mágicos. Es un país de verdad increíble, muy rico, muy diverso, muy apapachador. Que amo esa palabra mexicana, que te apapacha, que te abraza, que te apurruña. Yo estoy muy enamorada de este país. Agradezco a mis hermanos y hermanas mexicanas que he hecho acá. Agradezco todos los aprendizajes que he tenido acá. Agradezco su comida deliciosa, sus bebidas espirituosas, sus paisajes, la belleza de su gente. Toda esa potencia, ese poder, esa efervescencia que tiene este país que es abrumador, pero también muy inspirador. Sí, yo amo México. Amo México. Guau, no. México de verdad que ha sido una fuente de inspiración inagotable. Este país es alucinante. Yo me molesto cuando escucho a gente hablando... México, fuente de inspiración alucinante. Tremenda frase. ...mal de México porque todo el mundo tiene que reconocer, cuando uno ama algo, también uno tiene que reconocer lo bueno y lo malo. Pero cuando escucho a mexicanos hablando mal de su país, me da como... No, o sea, es que el país es precioso, el país es perfecto. Muy linda, muy linda ella, de verdad. Muy carismática, de verdad que tiene una voz muy linda. Y aparte sus rasgos, ¿no? Que son muy específicos. Se ve que es muy tranquila, muy sencilla, muy relajada. Tan bonito que se expresó al final. Como guau, alucinante, inspirador. México, de verdad que la gente que está viviendo el sueño mexicano cada día es mayor, es innumerable. De todos los países. Bueno, pues, hagámosle con ella. Ella se llama Soy Astrid Iturriaga. Soy venezolana y amo México. Amo México. Y aquí te van las razones. Parte 1. De ustedes escucharon a toda esa gente venezolana, sí, compatriotas, que estaban opinando, pero terrible, de México y que hablaban de la comida, que los chilaquiles, que hablaban, que sí, del narcotráfico, que hablaban de un montón de cosas. Bueno, o sea, no decimos que no existen los chilaquiles en México, mijo, pero no es lo único. Y tampoco el narcotráfico representa a todos los mexicanos. Como tu comentario, no nos representa a todos los venezolanos. Razón número 1 por la que amo México, su gente. Y es que aquí en México hay tanta cultura, tanta diversidad. Es que yo podría afirmar que no existe un solo país en México, sino varios Méxicos dentro. Es que no es lo mismo el norte de México, al sur de México, al centro, a la península. No es para nada igual. Y la forma de la gente, la calidad humana, esa se mantiene en todos lados. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en Chiapas y es la gente más cálida que conozco. Número 2, la comida. Y no, no estoy hablando de los chilaquiles, amigo. Lo que pasa es que hay demasiada comida acá. Aquí hay patrimonio cultural intangible y tangible también a través de la gastronomía. Como por ejemplo los tamales, que son muchísimos tipos de tamales en México. No solamente hay un tipo, ¿ok? Aparte de los chilaquiles, las tortas, el pozole, que lo amo infinitamente. Y hay varios tipos de pozole también. Cada estado de la república tiene su propia comida. Así que, por ejemplo, en Córdoba podemos comer chalupas. En Chiapas podemos comer una gran cantidad de tamales, sobre todo el de Chipilín. Pruébenlo, por favor. En Guadalajara, las tortas ahogadas. Me muero. ¿Quién no se ha comido una torta de guajolota? Que es una torta de tamal en Ciudad de México. Y son por hablar solamente de la comida más rápida. Porque existen platos preparados. El mole, que no es lo mismo. El mole poblano, el mole oaxaqueño. Las trayudas de Oaxaque, que son maravillosas. En fin, que hay tanta comida en México. Y no solamente comida. Razón número tres, las bebidas. Sí, y es que no solamente hablo de bebidas naturales, que son muchísimas. Por ejemplo, en Chiapas se hacen varias bebidas a partir de ingredientes orgánicos que permiten que las bebidas sean increíbles. Pero no solamente las bebidas naturales, también las bebidas alcohólicas. Y es que México produce el tequila, el mezcal. Sin miedo, al éxito. El pulque. Y en Chiapas también se tienen bebidas muy autóctonas, como el comiteco, el posh y otros más. Muchas de esas bebidas son ancestrales, como también lo es la ancestralidad de la historia mexicana. Y es que por ahí el pana, mi paisano, hermano, no nos representas. Pues este paisano justamente decía que aquí en México nada más existe una sola, un solo personaje, Pancho Villa. No, hay que leer más. Y sí, hay muchísima historia y la historia comienza desde la antigüedad. Hay muchísimo que decir sobre México, así que like para parte 2 y dime si te gustó este video. Guau, demasiada información en un video tan corto. Y cuando nos ponemos a hablar de comida, olvídense, no terminamos nunca. O sea, la diversidad es inmensa. Cada estado y cada rincón de México tiene una diversidad gastronómica muy amplia. Yo he escuchado a alguien que en México decía, es que existen tantos moles como familias mexicanas. Y estamos hablando solamente de una cosa, del mole, que por cierto, amo el mole. Yo sé que para mucha gente puede sonar muy loco la combinación entre el chocolate y el picante, pero es delicioso. A mí me encanta, la verdad. Un mole con pollo y arroz. ¡Ay, qué rico! Como el que me comí en Puebla. ¡Ay, no! ¡Qué rico, de verdad! No, y ni nos pongamos a hablar de comida y de la variedad porque me quedo acá toda la vida. Dándoles una lista de todo lo que me encanta y todo lo que me gusta. Escuchemos a este chico del canal de Venezolanos en México. Escuela de nada. En Venezuela hay un meme que es que de toda la gente de la diáspora venezolana que está regada por el mundo, dicen que los que se mudaron a México son los que siempre están felices. De todos, o sea, de todos. De la gente que vive en Chile, de la gente que vive en Argentina, de la gente que vive en Madrid, en Miami. De toda la diáspora venezolana, los venezolanos en México son los que siempre están como contentos en la ciudad, con lo que viven, con lo que se cruzan en el día a día. No sé si lo has hablado con tu esposo en algún momento. Mi esposo es feliz pero porque está casada con un güey cabrón. Claro. Me gusta, me gusta. Apoya a Saldi tú, güey. Apoya, apoya, apoya. Oh, ahí está este chico. Ay, ¿cómo es que se llama él? Pero él es creador de contenido, lo he visto por ahí en canales, en el canal de Luisito Comunica, si no estoy mal. Que Luisito Comunica, también este creador de contenido mexicano, su novia es venezolana, Arisita. Muy linda, muy linda, muy sencillita, muy jovial, muy graciosa. Yo también la sigo en redes sociales. Y es cierto, o sea, México es un país que al ser tan cómodo, tan abierto en su cultura, que la gente puede llegar a tener un mejor estilo de vida y aún así puede continuar hablando, por ejemplo, el mismo idioma. Obvio, hay muchas palabras que hay por aprender, pero en general ese es el mismo español. Y llegar a un país donde la gente es amable, donde tiene tanta cultura, donde hay tanta diversidad de gastronomía, donde hay oportunidades, donde la gente de verdad te tiende la mano y te da el taquito cuando hace falta. Pues, ¿qué más le piden a la vida? ¿Qué más le piden a la vida? O sea, obvio, van a estar súper felices. Y por último, quiero que veamos este contraste entre palabras mexicanas y venezolanas, porque me causó curiosidad. Además de que las muchachas están muy lindas. Y yo siempre trato de traerles por aquí muchachas lindas en los videos, para que se echen un caldo de ojo, como decimos en Colombia, que es como para que te entretengan ahí viendo muchachas bonitas. Palabras que se dicen en México versus Venezuela. Vamos a comenzar con la primera palabra. Aquí en México se dice elote. En Venezuela se dice jojoto. En Colombia se dice mazorca. Ahí suena otra cosa. Jojoto. La segunda, papaya. Lechosa. Papaya en Colombia. No está tan rara. Trapeador. Coleto. Coleto, no inventen en Colombia, se dice trapero. Vamos a pasar con coleto, amiga. Pero también yo sé que ustedes a los que son cuadraditos, que se utilizan para la misma finalidad, le dicen jergas. No sé por qué. Y yo, no. Encededor. Yesquero. Y yo es más fácil encededor que... No, yesquero. No, yesquero. Yesquero se dice. Tenis. ¿Saben cómo le decimos nosotros a ese anterior? Briquet. ¿Ok? Briquet. O sea, explíquenmelo. Zapato de goma. ¿O sea? Zapato de goma en Venezuela. ¿Cómo que de goma? Vamos a comprar unos zapatos de goma. ¿De goma? ¿Son de goma? ¿No tenis? Tenis. Guarache. Chancleta. ¿Sandalia? Cuando me lanzaba la chancleta, sí. Me lanzaba el guarache. Bueno, guarache. Bueno, podría ser como sandalias. Y si ya son muy específicas, muy tradicionales en Colombia, podría decirse apargata. Pero la apargata colombiana es cerrada, entonces no sé si aplica. No, sandalias. O el alfajo, pero... ¿Y te daban con la chancleta? La chancleta. El poder de la chancleta. Palomitas. Cotufas. ¿Cotufas? Sí, vas al cine. Me costó muchísimo aquí en México eso. De que iba al cine y pedían cotufas. ¿Cotufas? ¿Cotufas? No, no inventen. Nosotros en Colombia le decimos maispira. Ustedes le dicen palomitas, ¿no? No, muy loco esto. Nunca lo había escuchado, pero aquí es palomitas. Palomitas. Sandía. Sandía. O patilla. Sí. Como patilla, pero es patilla de fruta. Patilla. Sí, también. A ver, ladrón. ¿Se metió un ladrón a mi casa? Se metió un choro. O un malandro. Sí, un choro también. Aquí malandro es como otra cosa. Gente pesada. No, allá es malandro de los que te atracan. Y decir como estoy enojada. Estoy arrecha. Estoy arrecha. Estoy arrecha. Estoy arrecha. ¿Y esta cosa? En Colombia estar arrecha puede tener dos significados. El primero estar de mal genio y el segundo estar caliente sexualmente. O sea, estar... Ustedes saben, con ganas de amorcito. De mucho amorcito. Puede ser esta vaina. La vaina la usamos para todo. ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? Pásame la vaina esa. Like si quieren parte de dos. La cuenta de estas chicas. O bueno, ¿dónde están ellas? Se llama Ale Zaragoza. Alejandra Zaragoza. Para si quieren ir a consumir el video de ellas. Es muy chistoso ver ese contraste que uno dice, oiga, estamos hablando español, el mismo idioma. Y aún así ver todas estas locuras de este contraste estuvo muy interesante. Lo importante es complementarnos culturalmente, ayudarnos, aprender. Así que me encanta. Me encanta aprender también de Venezuela, de las palabras, de las costumbres, de las historias de estas personas también que les ha ido muy bien en México. Me encanta. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado de este video. Como siempre, dejen su comentario porque me divierte un montón intercambiar ideas y todo lo que ustedes escriben. De verdad, los amo. Me divierte un montón. Siempre los estoy leyendo. A veces no le puedo dar corazoncito a cada uno de los comentarios porque no me da el tiempo, no puedo, es demasiado loco. Más mi trabajo normal, regular, de lunes a viernes. Y también las otras redes sociales. No, no acabaría. Pero sí los leo, los leo de verdad. Y muchas gracias a los que se toman el trabajo de dejarme un comentario bonito. Lo aprecio un montón. De verdad, ustedes no tienen idea. O sea, gracias, 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 gracias por el apoyo. Y si me quieren seguir apoyando, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscribanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Hale pues! ¡Chao, amigos! ¡Nos fuimos!